A través de la pantalla de Fox Sports, se viene la jornada 14 de la Liga MX en territorio mexicano. Los Gallos Blancos del Querétaro y los Guerreros del Santos Laguna se miden las caras, objetivos diferentes. Querétaro tiene a Gil Alcalá en la puerta. Antonio Valencia, José Doldán, Daniel Cervantes y Omar Mendoza en defensa. Al medio campo con Gonzalo Montes, el uruguayo y Fernando Madrigal. Lateral izquierdo Cervantes y Gámez, otro jugador que inicia en este partido con preciado. Primera aparición en este torneo, Otero por el otro costado y en punta Santiago Muñoz. La presión, por supuesto, de necesitar ganar. Un poco, se le notó. Acomodé lugar el silbatazo de Hernández y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. Y va a ser Ramírez, justamente el cobrador tiene muy buena pegada. Seguramente va a ir con el centro, allá va en la pelota volando. Torres que se mete, también alcanza a tocar Doldán, el balón se va por un lado. Habrá saque de meta para los guerreros del Santos Laguna. Primera aproximación, ¿no? Este es, no un parado, me parece que es Ángel Sepúlveda el que termina conectando la pelota. La verdad, con cierta ventaja, donde aquí vamos a ver esta repetición. Logra un poco, entra un poco forzado, es Doldán al final. Entra un poco forzado, pero bueno, el primer aviso en la cabaña del Santos. ¡Qué buen centro, ¿no? De Kevin Ramírez, alejando la pelota de la zona de influencia. Y la titularidad todavía tiene mucho, mucho más atrás, a ver si las lesiones ya lo dejan. Mendoza con la pelota para Jonathan, Dos Santos abre el esférico para Kevin. Ramírez que controla, tiene a Montes, también pasa el tren, Valencia con el centro. Allá va con el servicio para Sepúlveda. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gonzalo Montes! Para los gallos, se levanta en el área chica y le dice que... ¡Sí! Al balón con la cabeza. 1 a 0, está ganando gallos. ¡Fútbol en tus manos! ¡El CEL! ¡Qué buena penetración de acá de Valencia, ¿no? La especialidad y varia que tenía unidades al frente a este equipo de Querétaro. Sepúlveda es el encargado de regresar inteligentemente porque no intenta rematar al contrario. Bueno, y un contención. Llegando como tienen que aparecer por sorpresa y a velocidad y así consigue su primer gol, Tony. Una jugada muy bien trabajada por Querétaro. La sociedad por la banda para hacer la pasada y generar la oportunidad de centro. Dos hombres van al segundo palo, tanto Palma como Sepúlveda. Y eso lo aprovecha Gonzalo Montes para llegar de segunda línea. Servicio de Isijara. El remate no llega. Le va a caer a Otero. ¡Le pega! A un lado el remate del colombiano que se va ligeramente por un costado del marco de Gil Alcalá. Importante para Querétaro establecer esta ventaja. Es decir, no permitir que le empaten pronto el partido. Para tratar entonces, ahora sí, de colocar un control en el juego. Para completar el dato de Ayrton Preciado, 5 de mayo del 2019. Acá viene Kevin Ramírez con el tiro. Acevedo en el fondo se lanza y con las dos manos la pone en tiro de esquina. Buena frecuencia de llegada de este equipo de Querétaro. No van ni 10 minutos. Ya tiene un gol, ya tiene otras dos aproximaciones. Quizá no muy claras, pero ya con intención. Que terminan y que culminan con una desviada del arquero Carlos Azubier. Ojo que viene por el segundo Ramírez. Con la pelota sigue. Ramírez le pegó, pero en el fondo. Tranquilo, el guardián. En dos tiempos se queda con el balón. Los planteros en cuanto a sus anotaciones. Supera a Ludueña. El balón en el remote. Otra vez Acevedo en el fondo. El guardián le mete las dos manos para mandar la pelota. Tiro de esquina. En lo dicho, esa manera de presionar de los galles blancos de Querétaro. Acá les permite recuperar una pelota. Vean dónde anda el volante de contención. Están mordiendo a la altura del área los jugadores del Querétaro. Por eso, toma ese rebote. Lo empalma con muchísima fortaleza al bote. Pronto la pelota va elevándose al tiempo que toma velocidad. Y bueno, estuvo a punto de hacer un golazo muy bien Acevedo. Isijara que recorta. Isijara con el centro. Otero la tiene. Espalda la deja atrás. Cervantes recorta. Otra vez Cervantes. Hay un desvío en el camino. Habrá tiro de esquina. En la jugada más peligrosa de todo el partido del equipo visitante. Es una buena acción porque es lo que busca teniendo este tipo de laterales Almada. Otero va hacia adentro. Se junta con los delanteros y entonces hay tres referencias en el área. Llega el balón para él. Entiende que Alan Cervantes va llegando atrás. Y luego el desvío es lo que torna más peligrosa la acción. Qué bueno que ahora sea el ángel azul palma el que le dan la oportunidad. Jonathan Dos Santos se la dejó al ángel. Azul para el segundo. Palma la tiró por un lado. Se le escapa. Una muy buena posibilidad a los gallos. Y casi obligatorio el acercamiento. Otero con el centro. Cruce defensivo de Doldán. Le cayó a Gámez que la quiere prender otra vez. Muy bien en la barrida. Al final creo que Cervantes es el último minuto del tiempo regular. Vamos a ver cuánto agrega Hernández. La pelota la tiene preciado. Toca rápido. Osejo. Le pega en el fondo Gil Alcalá. Muy bien. Con un par de pasitos para adelante matándole la velocidad y quedándose con el esférico. Y además sale jugando rápido para Valencia. Que quiere organizar el contragolpe Ramírez. Jonathan Dos Santos había fuera de lugar. Bien, bien. Muy atento Isihara. Dio el pasito necesario para dejarlo bien fuera de lugar. Y este es el tiro más peligroso de los guerreros en los que va del partido. Pelota que Gámez proyecta hacia adelante será el final del primer tiempo después de 45 minutos en la pantalla de Fox Sports. Aparece Otero por el costado. Sigue. Ahora va a buscarlo justamente Otero. Se mueve Ibargüel. Le prefiere pegar. ¡Otero! Oh, qué cerca pasó la pelota. Hay un desvío. Alcalá alcanza a manotear el esférico. O fue la defensa. Ya no la alcancé a ver. Lo cierto es que es tiro de esquina. En un buen contraataque o ataque de este equipo de Santos que así demuestra la intención. De acuerdo en ese cambio. Es agresivo. El que entra a Lozano por Gámez se lo dibuja totalmente. O sea, vas tú con un enganche. Ya lo mencionó Toni. Lo que le paren el ritmo a su equipo es lo que le molesta a Lozano con el balón. Y Bargüen. Andrés levanta el servicio al área. Muñoz alcanza a peinar. Aparece Jesús. Y Zijara es Campos el que va a tratar de mandar el centro. Sigue Campos con el servicio. La pelota cruza todo el área. Y la termina reventando la saga queretana con Mendoza. Con todo. El cuadro de Querétaro con Madrigal que no se puede quedar con ella. Dice desde ahí vamos a intentarlo. Y Bargüen la pelota se fue por encima. Viva adelantado a Gil Alcalá. Y quédate a compensar. Ramírez le tocó a Madrigal que la hace muy bien. Llegó a línea final. Mandó el centro. La corta como puede. El equipo de los guerreros. Por conducto de Andrés Ibargüen. Y el rebote ya lo tiene Acevedo. Cuarto por la punta de la derecha ya la tiene Ibargüen. Hacia atrás. Campos le va a pegar. Le pegó. Pero le salió muy desviado. Del marco de Gil Alcalá. Un potencial económico importante para hacer inversiones y demás. Te dejas un poquito de lado más. Aquí puede ser el disparo. Acevedo la rechaza. Penal. Penal. Saltí cuando llegaba. Llora Tando Santos. Y Sijara llega primero el balón. Es que sí. Y lo que pasa es que la pelota sale completamente en otra dirección. No quiere decir que no nomás la tocó. Sino que la... No es penal. La contactó con todo el empeine. No hay penal. Y Sijara ganó la pelota de buena manera. Era Lozano el del centro. Le cayó al mudo. Aguirre. Le desvían la pelota nuevo. Tiro de esquina. La hizo bien el mudo. Ahí está. No sé si fue Valencia o... El apoyo que llegó, ¿no? Al final de cuentas. Jonathan Dos Santos con el centro al segundo palo. Botero es el que gana el duelo. El Ligroso todavía para Valencia. La prende, pero no con la pierna que mejor le pega. Fue de zurda. Y la pelota se fue desviada. Play Duel. Casi no en línea. Regístrate y recibe 500 pesos para jugar en Play Duel. Otra vez Lozano a cobrar. Cerrado el servicio. El remate de la línea. Omar Mendoza acaba de salvar a los gallos blancos. Esa pelota iba para adentro. Y Omar Mendoza la alcanza a sacar de la línea. Torres, ¿verdad? Sí. Y no es que se la encuentre Mendoza, ¿eh? Saca la pierna derecha. Aquí lo vamos a poder apreciar. La pelota lo superaba. No sé si entraba o no. Como atacantes tentativamente. La verdad es que los dos también trabajan en defensa. Aquí está el centro. Doria no llega. Muy bien. Gil Alcalá se levanta con todo. Y con autoridad se queda con la pelota. Y Silveira para cortar la acción. Centro de Isijara. Doria. Gana la pelota por alto. Pero su remate se va por un lado. Va a ganar el equipo del Piti Altamirano. Ahí está el despeje de Alcalá. Termina el partido, señoras y señores. Los gallos blancos del Querétaro, del Piti Altamirano. Ganan los tres puntos. Uno a cero a Santos Laguna.